Hola, muy buenas a todos, soy Naruedio y hoy estoy para un tutorial muy rápido, muy así, en frío, en caliente, no sé cómo se dice, sin editar, sobre Streamlabs OBS. Resulta que ayer descubrí que hace cuestión de una semana o dos OBS, pues tendría una versión en Streamlabs, así que explicación rapidísima de qué es OBS, qué es Streamlabs. OBS es quizá el mejor programa así a nivel de usuario para poder emitir en Twitch, en YouTube, incluso para grabar el ordenador, que es sinceramente uno de los aparatos más completos sin tener que ser soluciones hiper profesionales. No estoy hablando de Xperlabs, estoy hablando de soluciones que hacen sus propios replays y demás cosas. Así que OBS es un programa totalmente gratis, totalmente de software libre para Mac, para Windows y para Linux, con lo cual si estás utilizando Fraps o Mirilis Action o te estás matando para intentar piratear XSplit, pues estás perdiendo el tiempo, pilla OBS. ¿Qué es Streamlabs? Streamlabs es una serie de accesorios de cara a poder tener cosas en los streams. Por ejemplo, el chat que suele aparecer, esta jarrita aquí que luego ya se iré explicando, o los eventos aquí, o los registros de quiénes son los suscriptores, los que donan, los seguidores, todas esas herramientas extras. Para un stream, eso es propiedad de Streamlabs, que hace un trabajo muy bueno y tiene una muy buena relación con Twitch y también con OBS porque se lleva medio bien. Entonces, normalmente muchos streamers utilizan OBS para poder grabar, para poder retransmitir cualquier cosa que estén haciendo, porque lo hace bien, fácil y gratis. Es amor, la gente de OBS es amor. Streamlabs ofrece estos servicios totalmente gratis. Antes cobraban una comisión por parte de las donaciones, ahora no sé cómo va exactamente, pero han quitado el coste de las donaciones. Creo que ahora es el que dona, el que tiene mayor comisión, pero aún así sigue siendo una herramienta muy útil y que además funciona de puta madre y es una maravilla. Así que ya estamos en situación que es Streamlabs OBS, es la versión de Streamlabs del cliente de OBS. OBS es un programa gratis y totalmente de código abierto, con lo cual los Streamlabs han dicho vamos a coger la versión de OBS que hay y la vamos a implementar unas cuantas cosillas suyas. Es totalmente legal porque OBS ha dado su código, es totalmente abierto, cualquiera puede hacer sus propias versiones, pero si lo hacéis por favor dadle un dinerillo a OBS que los desarrolladores están currando de la hostia, cada vez traen mejores cosas. Así que, para los que no lo sepan, pues aquí hay distintos tipos de escenas. Esto estoy grabando con la versión vieja de OBS, pero estoy parecido a la versión Streamlabs OBS. Por ejemplo, hay varias escenas, por ejemplo, luego cada escena tiene sus propias cosas. Por ejemplo, es la escena en la que yo estaría si estuviese emitiendo. Luego está cada parte, por ejemplo, el juego, la webcam. Esto también tiene sus versiones para decir cuánto está de cada sitio. Por ejemplo, el chat frame, el chat, por ejemplo, las últimas donaciones y seguidores, suscriptores. Está todo para que tú puedas perfectamente ir añadiendo cosas. Por ejemplo, que quieras añadirle captura de vídeo, una imagen, un color, por si quieres hacer algo, llámalo X. Puedes hacerlo perfectamente y todo se guardará en escenas. Y luego están colecciones de escenas. Por ejemplo, esta es la versión vieja. Y tiene escenas, juegos, otras cosillas, un poco de todo. Sirve tanto para grabar como para emitir, es muy importante. Te sirve para todo. Entonces, ¿qué tiene esta nueva versión de Streamlabs? Si utilizas OBS, te es útil. Si utilizas Streamlabs y OBS, es prácticamente agradecido. Porque normalmente hay que utilizar una aplicación extra para el tema de estas cosillas mismas. Pero con esta versión está todo integrado en una aplicación. Así que vamos a ir muy, muy, muy rápido. Lo primero, más importante, lo que vais a ver al principio, es la parte que es puro OBS. Es decir, el editor, ordenador de escenas, colecciones de escenas, fuentes, el mezclador de audio, un poco de todo. Si ya sabéis, o es esto, o nos va a costar prácticamente nada. Hay un par de cosillas que hay que ajustar, pero nada, serio. Así que, si queréis saber más, buscad un tutorial. Nerd.ly tiene un tutorial muy bueno, muy completo, con todas las herramientas. Si utilizáis un servicio que no sea Streamlabs, os puede seguir sirviendo. Pero esto os va a servir muy bien. Si dais tanto misiones Twitch con OBS y Streamlabs, es la vez la perfecta. Así que, este es el editor, que las novedades que tiene es que estas son las cosas implementadas de Streamlabs. Tiene cosas como la event list, la jarra, que es de su gracia. La alert box, la meta de donaciones, la meta de seguidores. Es la meta de bits, el registro de donaciones. El chatbots, el streambots, la pantalla de créditos, el visor de gente que está viendo el stream. Y Streamlabs, que son un texto que te puede decir, por ejemplo, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Puedes escoger como los que más han donado, los que más han donado en cierto tiempo. Puedes tener muchísimas, muchísimas variables de cara a poder ofrecer información en vivo, actrizada y casi interactiva en tu stream. Con lo cual, es muy bonito. ¿Qué más cosas tiene? Porque solamente nos he visto una de las cuatro partes. Lo primero, sección de live. Aquí puedes perfectamente ver los últimos eventos, tanto en tu canal de YouTube, como en tu canal de Twitch, como en Facebook Live. Como en Mixer y en Periscope. Y también una previa de lo que está pasando. Luego, además, esto es lo que uno vería, se está emitiendo. Para poder ver qué es lo que está pasando. Luego, tiene también Dashboard. Que esto es tu Dashboard de Streamlabs. Todo ahí metídico, con todas las adopciones, prácticamente todo. Es un navegador muy ligero, muy integrado. O por ejemplo, puedes enviar a los que te han donado. Configurar tu alertbox. Configurar los créditos, por ejemplo. La Spinwheel, que es una cosa que no he implementado como botón en esta versión de OBS. Pero está perfectamente útil como source y demás. Puedes personalizar la jarra. Puedes personalizar prácticamente todo. Es toda la página de Streamlabs de esta y tu aplicación. En la misma aplicación. Luego, otra cosa que es que es una maravilla, es que tiene una librería de temas. Que es quizá la mejor opción. Hay muchas librerías de overlays. Pero el problema es que tienes que hacer una descarga. Tienes que configurarlo no se sabe cómo. Te dan modulares que no sabes dónde colocar. Pero, por ejemplo. Si simplemente queremos algo para PUBG. Aquí te deja buscarlo fácilmente. PlayerUnknown's. Battle. No es otro Battlegrounds. Es lo que tiene. Que esto no lo vaya a editar. Vamos a quitarnos esto. Vamos a coger algo de First Person Shooter, por ejemplo. Puedes buscar prácticamente cualquier cosa. Este es Minimalista. Este es el que tengo yo. Que es muy bonito. Es Minth Dusk. Este es inspirado en No Man's Sky. Es un juego que, bueno. Tiene lo suyo. Este es Fade. Y si te gustan los cuchillos horteras de Counter Strike. Pero es que además puedes decidir. Si quieres algo que sea estático. Algo debe aparecer. O si quieres que sea animado. Por ejemplo, vamos a quitar cosas. Algo animado. Tienes estos overlays. Estático. Tienes estos que no tienen tanto movimiento. Lo cual está, vamos a decir, está bien. Puedes decir que colores quieres que tenga. Por ejemplo, quiero uno que sea multicolor. Porque horterada al máximo. Este Faded. O este que tienes mucho brilli brilli. Que mide tan hortera. Me encanta. Bueno, supongamos que queremos esta horterada. Es tan sencillo de hacer. Que siempre tenemos que darle a Install Overlay. Normalmente antes tendríamos que ir a una tienda. Pasar por su sección de descarga. Que es un petardeo. Algunos que son de pago. Que son muy, muy buenos. Pero suelen ser más dedicados para sistemas de alertas. Y aquí ya lo tenemos todo listo. O una vez hemos hecho la instalación. Podemos ver todos los escorcieros de CERES que tenemos. Y se nos ha puesto una. Normalmente casi todas vienen con la escena en vivo. También el V-Rate Pack y el Starting Soon. Que son, pues, vídeos. Los que tienen integrados. Por ejemplo. Y luego aquí, por ejemplo. En este caso te viene con la webcam. El frame de la webcam. La chatbox. El header. Porque alguien es así. Y la leerbox normal de Streamlabs. Todo te viene con cosas de Streamlabs ya integrados. Puedes añadir más. Puedes editarlo. Puedes hacer de todo. Pero lo mejor es que ya te da una base muy buena. Bonita y barata. Es decir, gratis. Para poder tener un stream de un diseño medianamente bueno. Fácil de instalar. Que puedes tener prácticamente 5 minutos. Pero es que lo mejor. Es que. Una cosa que no os he mostrado aún. Y que me parece la mejor. Es que tiene el chat de Twitch integrado. Simplemente tienes que pulsar esta columna que hay. En la izquierda. Y empezará a funcionar un pequeño navegador que hay. Con esto puedes perfectamente seguir todo tu stream. Prácticamente todo. O simplemente teniendo esta aplicación abierta. Ya no tendrás que tener un Chrome abierto si quieres. Si ves que estás consumiendo muchos recursos. O puedes implementar. Overlays al vuelo. Por ejemplo. Y en el caso. En el caso que queremos revisar esto. O simplemente tenemos que quitar el background. Y luego ya ponemos la fuente del juego. Podemos tener prácticamente. Un montón de cosas muy sencillas hacer. Esto se ha venido un poco más largo. Son 10 minutos que. No quería gastar tanto. Pero. Lo he dicho. Streamlabs OBS. Totalmente gratis. Si usáis OBS. Os sirve. Si usáis Streamlabs. Y OBS. Os sirve muchísimo. Si usáis XSplit. No os lo recomiendo tanto. Porque os cambian muchísimo las mecánicas. Pero aún así es una buena integración. Pero es que. Quizá lo mejor. Y que no puedo mostrar ahora. Es que si tú tienes ya una configuración de OBS. Simplemente instalando esta versión. Cuando te saldrá. Nada más instalarla. La posibilidad. De. Voy a recargar todos los perfiles que tienes antes. Y no tienes que cambiar prácticamente. Nada. Nada. Lo único. Que te recomiendan. Es que te loguéis. Con tu cuenta de Twitch. O con tu cuenta de YouTube. Para poder tener acceso. A los fotos de Streamlabs. Un poco obvio. Y otras cosas más. Pues que también tenemos. Por ejemplo. A ver. Que no he escogido la base buena. Los botones para probar los widgets. Que esto. Normalmente esto te diría en un navegador. Por ejemplo. Si queremos probar cómo va la alerta de follow. Aquí se me están cobrando. Porque tengo con OBS. Y con más mierda. Pero a pesar de eso. Habéis visto que todo. Se ha podido probar la alerta. De forma muy sencilla. Y muy fácil. Así que. Os dejo el enlace en la descripción. Con todo lo que estáis. Con el post. Sobre OBS. Streamlabs. Hay algunas funciones. A las que yo no tengo acceso. Como máscaras tipo Snapchat. Para los streams. Que se hacen en vivo. Y también habrá opción para más cosillas. Que se vayan integrando. Todo eso de la mano de Streamlabs. Así que. Si utilizáis Streamlabs. Si usáis Twitch. Si usáis OBS. Os recomiendo muchísimo esta aplicación. Si queréis empezar. A hacer streamings. Esto os lo hace totalmente gratis. No tenéis que pagar absolutamente a nadie. Aún así. Si ganáis vuestra vida. De hecho. No es tiene mal darle una adoración. A gente que está dedicando mucho tiempo. Y esfuerzos. A poder desarrollar. Este tipo de aplicaciones. Así que. Poca cosa más. Os dejo. Lo dicho en la descripción. Descargar este proyecto. Y un tutorial de OBS. Muy sencillito. Por parte de Nerd or Die. Que es una página. Que hace muchísimas. Por el tema. De tutoriales. Y gráficos. Tienen gráficos gratis. Y también tienen gráficos de pago. Los de pago ya. Si queréis pagarlos ya vosotros. Pero tienen cosas muy guays. Muy bonitas. Que realmente merecen muchísimo la pena. Así que. Nada más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like y suscribiros. Y la campana. Y compartir. Y comentar. Que a los algoritmos les gustan.